¡Hola, hola Sweeties! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Maggie Heem y bienvenidos a este nuevo videíto de estos adorables unicornios. Que yo no sé si ustedes, pero yo amo los unicornios. Y bueno Sweeties, a continuación les dejo los materiales que se van a necesitar. Esta linda macetita, que si quieres saber a dónde lo compré, púchale al link que te estará saliendo aquí. Un unicel medianito, no vayan a comprar uno súper grande porque el topario les va a salir grandísimo. Un unicel chiquito y un cúter. Fomi blanco y rosita para hacer estos cuernitos. Estos listones curly. Una cartulina blanca que corté un cuadrito previamente. Florecitas del color o colores de tu preferencia. Tul. Un palito. Papel picado, que yo misma lo hice con papel china reciclado. Pero si quieres saber cómo hacerlo, aquí te estaré dejando el link. Unas pestañas postizas, entre más dramáticas mejor. Y tijeras y pistolita con su pegamento. Comencemos Sweeties. Vamos a comenzar con nuestro unicel. Y Sweeties, les recomiendo que hagan un orificio con un lápiz o lapicero antes de insertar las florecitas. Para que al final sea fácil de insertar el palito. Y ahora sí Sweeties, a insertar nuestras lindas y hermosas florecitas. Una cosa Sweeties, déjenle como una pulgada y media de tallito para poderlo insertar con facilidad. Y así hasta terminar su iris. Qué lindo, ¿verdad? Estos tres colores hacen una hermosa combinación. ¡Suscríbete al canal! Y listo Sweeties, qué hermoso quedó. Y miren, aquí está el orificio que le hicimos. Y para darle otro toque súper hermoso, vamos a estar pegándole estas decoraciones de tulle. Con mucho cuidadito, ¿eh, Sweeties? No se vayan a quemar. Y como pueden ver, estaremos pegando dos decoraciones de tulle en el mismo lugar. Y listo, terminamos. Ahora forrar este palito con el listón Curly. Y así hasta terminar. ¡Listo! Ahora solo lo insertaremos en el orificio que hicimos previamente. Y listo, ¿vieron que súper fácil fue hacer este topario? Ahora continuamos con esta macetita. Y de esta manera le cortaré un cachito al unicel. Y para ayudarnos a pegar el unicel en la macetita, le insertaré este lapicero. ¡Y así queda! Con este cuadrito de cartulina, haremos el cuernito del unicornio. Aquí con mucho cuidado, Sweeties. ¡Y terminamos! ¡Qué lindo cuernito! Ahora con este listón Curly lo estaremos forrando. ¡Y así sucesivamente! Y miren, Sweeties. ¡Chiles! Traten de enrasarse en un solo lado. ¡Hasta la年 de nuevo ser! ¡Listo! Así les tiene que quedar. Ahora lo pegaremos en la macetita. Y para decorarlo le pegaremos estas lindas florecitas. ¡Listo! ¡Miren qué hermoso está quedando! Seguimos con las pestañas. Y así lo pegaremos. ¿Quieren ver cómo queda? ¡Tarán! Por último le estaremos haciendo las orejitas con foamy. ¡Gracias! 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 Va uno y seguimos con el otro. ¡Listo! ¡Qué hermoso unicornio! Ahora lo insertaremos aquí adentro. Y por último le meteremos papel picado. ¡Y resultado final, sweeties! ¡Qué hermoso nos quedó! Ideal para las princesitas de la casa. ¡Buenos sweeties! ¡Eso fue todo por hoy! Si te gustó no olvides de dejarme tu like y suscribirte si no lo has hecho Y púchale a la campanita para que te notifique cada vez que suba videito Y otra cosita sweeties, les agradecería si compartiera este videito con sus familiares y amigos Gracias por su apoyo sweeties, recuerda que te quiero mucho Y tú y yo tenemos una cita en mi próximo videito Lluvias de margaritas Bye Chau